Porque la Florida te cuida, hemos habilitado transporte gratuito y de calidad para nuestros adultos mayores, para que así puedan realizar sus trámites tranquilos y sin exponerse. Los buses funcionarán de lunes a viernes desde las 8 hasta las 15 horas y pasarán por distintos sectores de la Florida. Recuerden ocupar este servicio de forma responsable, ya que se recomienda quedarse en casa. Más información en www.laflorida.cl. Los adultos mayores también tienen que hacer trámites, entonces son impostergables. Entonces yo creo que es una excelente idea del alcalde. Ojalá que siga haciendo cosas buenas. Excelente, buena idea. Gracias a mi querido Rodolfo Carter. Muchas gracias a mi alcalde, lo máximo. Muchas gracias. ¡Gracias!